Ayer te vi De nuevo quise quererte De a poco llego a hablarte Ayer te vi De nuevo quise quererte De a poco llego a hablarte Se ha terminado todita mi esperanza Solamente cenizas nos quedan Se ha terminado todita mi esperanza Solamente cenizas nos quedan Cenizas nos quedan Cenizas nos quedan Cenizas nos quedan Tú seguirás Ya tienes tu camino Tus pasos son los mismos Tú seguirás Ya tienes tu camino Tus pasos son los mismos Gracias no más por tus enseñanzas Ahora soy mujer de mucha experiencia Gracias no más por tus enseñanzas Ahora soy mujer de mucha experiencia Ya no quiero tu cariño Porque tú me has traicionado Ahora tengo amor nuevo Que me quiere con el alma Ya no quiero tu cariño Porque tú me has traicionado Ahora tengo amor nuevo Que me quiere con el alma Y ya no quiero tu cariño Porque tú me has traicionado Porque tú me has traicionado Ahora tengo amor nuevo Que me quiere con el alma Y ayer te vi 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 La la ye